Bueno, pas simple, decidme un verbo regular. Learn. Walk. Venga ya. Walk. Yo anduve. Yo anduve, yo anduve. You walk. He walk. El chi, el i, no lo voy a poner. El chi, pero siempre lo mismo. We walk, es siempre lo mismo. You walk. They walk. Entonces yo, para no escribir siempre lo mismo, ¿qué hago? ¿Qué hago para no escribir siempre lo mismo? Me escribo la estructura, el sujeto más el verbo más el. Se acabó. Me voy a comer más la cabeza. En negativa es, el sujeto más Diden, ojo cuidado, más el verbo. Pero al verbo no se le pone la D. No. Vale. No. A ver, que yo lo he visto escrito. I didn't walk. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Y yo? ¿Dónde va? No, no. No, no. Recreta. ¡Ostia! Pues ya no me acuerdo lo que me dijeron en verano. ¿Dónde está? Allá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está en D? ¿Qué punto? D más sujeto más Diden. ¿Dónde está en Diden? ¿Dí? ¿Dónde está en Diden? ¿Dónde está en Diden? ¿Dónde está en Diden? ¿Dónde está en Diden? negativa afirmativa, negativa e interrogativa de verdad que me has preguntado eso me he encontrado con cosas muy raras por ejemplo me he encontrado con Sara she didn't walk que rutina es porque saben que era no porque Sara y Chile no viven claro, son sujetos que gente que se cree que pone Sara y tienes que poner si siempre, y yo no, que ya está sujeto y es el sujeto que me lo vuelvo a poner que me enfado me enfado me pongo que estoy muy loco vamos a ver y luego están los verbos irregulares que vas a tener que estudiar el instante ¿qué es lo que hicieras? yo me he intentado aprender eso no te lo dice nadie preguntadme a cualquiera a mi que yo os lo digo porque yo ya me la sé me he preguntado más difícil yo me he intentado aprender el año pasado con dos días marcan a ti os preguntan dos días entonces vamos a ver que cambia cuando el verbo es irregular decidme un verbo irregular ¿learn? no ¿como? ¿learn? no me gusta otra no ¿drome? ¿cómo? ¿drome? 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 hock Una forma de hablar. Porque en negativa. Termina en ED, ¿no? No, es que la señal de pasado la señala la auxiliar. No lleva ni ED ni regular INA. La irregular, la segunda columna, que no lo ha puesto aquí. Sujeto más segunda columna de la tabla de irregulares. Eso es el pasado. Sí, el pasado. En negativa es igual y en interrogativa es igual. Igual, es lo mismo. Más cosas. El verbo tu bien pasado no sabéis. Was, was. Was, was. I was. You were. He was, she was, it was. Que no lo voy a poner. We were. You were. They were. ¿Vale? Está ahí bien. Negativa. I was, it was, it was, it was, you were. Que diga. He was, it was, it was, it was, it was, we were, you were, they were. Interrogativa. Was I? Era yo. Beautiful. Was I beautiful? When I was young. Cuando era joven. Más cosas, el ago. ¿Qué significa ago? Hace. Se fue al médico hace dos horas. ¿Vale? El ago al final. Venga, decirme algo que yo lo escriba, a ver si dice en inglés o no. No sé, dime esto en inglés, que tenga hace. Ya voy de 10 a las 7. Pero está a las 7, tiene que decir hace. Hace una semana que me cago. Hace. Yo llegué a mi casa sin irme. Hace. ¿Cómo has dicho? Yo llegué a mi casa, i came home. Vime a casa. Ten minutes ago. Atención a la pronunciación de Chicagos, de la parte norte de Chicagos. ¿Tú cómo crees que pronuncie el inglés? ¿Tú me dices Cipia de Mooney y tú pronuncie el inglés? ¿Tú me dices Cipia de Mooney? Mooney. ¿En Chicago? ¿En Chicago? Marquez Jordan. Carolina del Norte habla un poco más abierto. Pero un poquillo de campo. Pero no en las grandes ciudades, en las pequeñas se les nota más. ¿Qué más? ¿Los comparativos de la vida o no? En Bolívar. Veré el tema 4. Es que no se pasa que esta Mooney no se pasa. Hay un tío que se ha danzado en Carolina del Norte a unos cuantos picos. Es verdad, José Luis. Esa mujer llega a la clase, corregimos los ejercicios de ahí y manda más ejercicios. Todas las oraciones ejercicios. Muy bien. Y nos publicarán. Está grabando, ¿vale? Yo espero que la tienes de betambicana. Porque se va a acordar de vuestra voz. Os mueve. Os mueve. Una cosa que yo veo que la gente no se entera mucho, son las partículas interrogativas. No sé por qué. No sé por qué. U y todas las cosas. U y todas las cosas. U es rara. Pero las demás... U es quién, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Quién? 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 No, no, no. Estoy ciega. Quien está para un ejemplo. En pasado, en cada una de esas preguntas. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde estáis luchando? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No, pero eso es presente continuo. Quiero pasado. Ah, vale. Eh... ¿Qué? ¿Qué comiste? ¿Taza? Oh, pasado. ¿Qué comiste? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde fuiste? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Eh... Llegaste. ¿Dónde fuiste? ¿Cuándo fuiste a casa? ¿Cuándo? ¿Por Navidad y yo? ¿Por qué no fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Eh? ¿Por qué lo hiciste? ¿Dónde fuiste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te liaste con mi mejor amigo? Eso es de... Tele novela del Juan. De Nova. De Nova. De Rocky. ¿Cómo? Eh... Ella a la ventaja de marea. Haz... How... How did you... ¿Cómo? Iết. Ah no, ¿cómo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién? 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 ¿Quién es raro? No, es que el U, como tú estás preguntando ¿Pero el sujeto no tiene sujeto? Ahí va Entonces... U... U otra casa ¿Quién cerró la puerta? Ella ¿Qué más? ¿Quién qué? ¿Quién qué? ¿Quién qué? ¿Como? ¿Cuál car... ¿Digipine? ¿Y dónde? ¿Qué cosas he comprado? Que ya está mía